Magic on the beat Sigo imaginando como fue que esa noche Te me pegaste y empezamos el roce Y yo pensando que me veas como amigo Dejando que me sorprenda el desplieo Yo sé que solo necesito un momento Y con un beso detener el tiempo Pero el carajo si pasan las horas Contigo solo existe la hora Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo en el sex Tú y yo es igual de sordés Un fácil problema Que pa' matemáticas soy malo y tú eres buena Más cuando se trata de posiciones de escena Yo soy el que suma y el otro te resta Tú eres primer corte como to' mi tema Vamos al grano que ya no tenemos ni un dilema Que me interesa verte de enudita entera Y prender mi cama como si fuera caldera Yo me vuelvo loco, loco, loco por ti bebé Oh, me vuelvo loco, loco, loco con tu ser Yo me vuelvo loco, loco, loco por ti bebé Oh, me vuelvo loco, loco, loco Me vuelvo loco, 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 loquito loco Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Siguero bailando mami así no te agotes Que pa' bailar no hay que tomar percocés Solo tenemos que ponernos chinos Prendiendo uno tras otro los finos Sabemos bien cuando bajar el tempo Si yo lo olvido tú me dices lento Este fue rápido si no te enamoras Y no paramos ni cuando lo enrolas Yo me vuelvo loco, loco, loco por ti bebé Oh, me vuelvo loco, loco, loco con tu sex Yo me vuelvo loco, loco, loco por ti bebé Oh, me vuelvo loco, loco, loco Me vuelvo loco, 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 loquito loco Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo me vuelvo loco, 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 Gracias.